En Haití, la oleada de violencia desatada el 29 de febrero ha dejado a miles de familias sin hogar y no hay refugios a los que puedan acudir, por lo que las necesidades de esta población son cada vez más urgentes. Tenemos todos los detalles de esta noticia con la voz de América. A dónde ir se preguntan los haitianos. Marie-Thérèse de Limar se encuentra entre decenas de miles de desplazados internos de Puerto Príncipe que se refugian en una escuela pública. La Organización Internacional de Migraciones estima que más de 15 mil personas se han visto desplazadas cada semana desde el inicio de los ataques. No vivimos bien aquí, no tenemos nada en nuestras manos. Cuando llegamos aquí no teníamos ropa. Cuando llegamos a este campo compramos ropa y empezamos de cero con muy poco dinero. El Liceo de Niñas Jóvenes es uno de los cinco colegios públicos que acoge desplazados por la incesante violencia de las pandillas. Cada escuela tiene capacidad para albergar entre mil y dos mil refugiados, pero no en las mejores condiciones. En cuanto a la comida, en mi habitación hay 33 personas que vienen de la calle del funeral. La cantidad de comida que tenemos no siempre es suficiente para 33 personas. La situación es muy complicada para nosotros. No es fácil. Nos amontanamos para dormir. Hay agua para bañarnos, pero para beber no tenemos, porque el agua no es potable. La escasez de comida, agua potable y suministros básicos de higiene personal se han convertido en el objetivo diario de los haitianos. Según Maxi Ezequian, los ancianos y los niños son los más afectados en este tipo de condiciones. Cuando distribuimos comida, es muy difícil que la gente encuentre algo que comer. Y a menudo hay personas que necesitan más comida y no la encuentran porque no tienen fuerzas para luchar. Y hay gente de otros campos que viene a llevarse comida aquí también, lo que dificulta aún más la distribución. Los haitianos sin jefe de gobierno desde el 11 de marzo piden ayuda humanitaria y una transición política que les garantice vivir en paz, en un país en el que el miedo, el terror y la violencia se han convertido en los principales líderes políticos. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y en nuestras redes sociales Noticias RNN.